¿Cuál es el peleador más completo del mundo? El sucesor de Dandam Yuri Boyka, Scott Arkins, Yuri Boyka, el luchador más completo del mundo. ¿Quién es él realmente? Scott Arkins es un actor y experto en artes marciales, actualmente tiene 43 años y nació un 17 de junio de 1976 en Sutton Caulfield, ciudad real en el ubicado en el distrito de Birmingham, Inglaterra. Sus padres se llaman Johnny Janet Arkins, y tiene un hermano mayor a quien le colocaron el nombre de Craig. Su familia durante varias generaciones asumió el oficio de la carnicería, es decir no existía ninguna relación con la práctica de artes marciales. En la actualidad Scott Arkins es visto como un merecedor sucesor del cine de acción y artes marciales, ya que durante su recorrido profesional ha demostrado sensacionales destrezas en el combate y como actor, es por ello que al hablar de artes marciales y cine se hace necesario nombrar a Scott Arkins. Inicios en la práctica de artes marciales Scott Atkins fue educado en la escuela Bishop D.C.A. Scrammer, ubicada en su ciudad natal. Desde muy pequeño se sintió atraído por los deportes y en especial por las artes marciales, por lo que a los 10 años de edad se inició en la práctica de judo. Atkins se caracterizó por la constancia en la disciplina, aspecto que hizo llevar la práctica a su hogar cuando adaptó el garaje de su padre en un dojo de uso personal. Sin embargo, luego de 4 años cambió el judo por el taekwondo, donde acudía a la Asociación de Taekwondo de Gran Bretaña, TAGV, cuya formación la recibió del reconocido maestro Tercer Dan, ex campeón europeo y miembro fundador de la TAGV, Ron Sergio. Posteriormente Atkins, quien en la actualidad tiene un título como instructor en la Asociación Profesional de Karate, PKA, inició siendo muy joven con el kickboxing donde recibió clases de Anthony Jones. Gracias.